FILOSOFÍA BRUTALITY BRUTALITY ARDE PAPI Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Buenas tardes para todos los... Puta, que todo el mundo me mira como que fuera un bicho raro Yo no entiendo ¿Qué problema hay con ser alto? Bueno Alto comercio A ver La vuelta y una casa de masaje con final feliz Estoy viendo quién viene por acá Me voy a la sirenita Uy, ¿qué veo por ahí? ¿Qué veo por ahí? Ya, voy a empezar, ¿ah? Ya ¿Qué veo por ahí? No se me va a escapar Vamos a correr Un poquito Me atropello el carro He visto algo por ahí que me gusta Sus ricos masajes Ahí de todo No, ya se me fue Eso, Tilín Eso, Tilín Vaya, Tilín Ahí cruzaré, pero bueno Qué cuadra de rizo ¡Respétame a mí! Por acá me están mirando medio raro, pero bueno Ya estoy acostumbrado ¿Qué? Vamos al centro de Lima Ala, qué paso Perdón, perdón No, qué abusivo Qué abusivo Allí, allí Quédense, allí Me han contado Me han contado Ojo, me han contado Que hacen unos masajes Espectaculares, ¿ah? Hacen unos masajes Espectaculares Tengo acá Dos celulares A ver, yo sé que no me quieren ver El cacharro Así que Eh Ya salí Quiero que vean también Cómo está el ambiente Ahorita Eh Me puedo ir al sur Tranquilamente O al norte A ver Quiero que vengan y me lo arranchen Quiero que vengan y me lo arranchen Ah Qué abusivo, ¿no? Estoy ponchando bien todo el tiempo, ¿no? Ok, sí Sí, pero no debe ser que esté ponchando Otra cosa y Imagínate Uy, qué rico Quiero voltear la cámara, muchachos No me hagas aventarte la madre, papá Un saludo para mi pata, cabroscar Dice, cabroscar